Tenemos invitada especial nuestra doctora Denisse Tanguma junto con Rose. El día de hoy vamos a platicar sobre esos tips que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra mascota sea más sociable. ¿Cómo están? Espero que tengan un muy bendecido viernes y como saben hoy es viernes con causa y la causa de hoy se llama Rose. Les quiero platicar de la historia de esta chiquita hermosa y bueno, el día de hoy nos queda claro que así como hay gente buena, también hay gente mala. Rose tiene una característica muy especial y es que es una perrita sordita, ella no escucha absolutamente nada, pero mediante las vibraciones es como ella se da cuenta de lo que está pasando. Y bueno, Rose fueron a los dueños anteriores, ella es de la raza Border Collie y cuando llevaron al veterinario porque sospechaban de que la perrita no tenía audición y cuando lo confirmaron ellos decidieron mejor abandonarla. Les dijeron ahorita regreso y ya no regresaron. Y no se vale la verdad, la perrita ahora sí que no tiene la culpa y como podemos ver es una excelente candidata. Es muy amorosa, se lleva muy bien con perritos, gatitos, otros miembros de la familia. Entonces si usted está interesado, ya sabe, doctora.denistanguma o con nuestros amigos de Pet Hope. Y bueno, hablando de social, también les quiero dar unos mascotips para que nuestra mascota sea más sociable. Oye, ¿cómo le puedo hacer para que se lleve con otros perritos, que podamos ir al parque y no se quiera pelear con todos? Es muy importante siempre llevarlos con correa. Y después, ya que nosotros sepamos que nuestra mascota se sienta cómoda y los otros perritos también estén cómodos, pues bueno, ahora sí va a poder convivir. Y va a ser mucho más ameno tener a nuestras mascotas, ¿verdad? Cuando se llevan con otros. Es que ahorita lo estoy haciendo así porque veo que es bastante visual, está bien educada, ¿eh? Con el dedito le hacen así y ya se para. Oye, es que como no tiene bien desarrollado el sentido del oído, obviamente los demás los tiene más reforzados. Ahorita nos estábamos dando cuenta que cualquier movimiento, Rose está muy activa y está muy al pendiente porque ella tiene que desarrollar ahora sí que visualmente qué es lo que quieren decirle. Entonces, bueno, si usted... Es demasiado buena, demasiado noble. Ya sabe, si usted está interesado en Rose, como quiera nosotros les vamos a dar más tips de cómo poder sobrellevar una perrita con esta discapacidad. Escríbame a doctora.denis.tanguma para más consejos, tips. Eso es importante, doctora. Qué bueno que lo comenta porque familia que decida adoptar a Rose obviamente va a tener el apoyo, el soporte por parte de los expertos que es usted. Así es. Para saber cómo sobrellevar a un perrito sordo porque no es fácil, pero es muy bonito. Y se lo prometo, la verdad es que nadie batalla con un perrito así y a veces hasta hay mejores cosas que en este caso sería fuegos artificiales, ni la va a sufrir. Porque si otros perritos ni va a sufrir con eso ni se va a alterar. Entonces, bueno, tiene también sus bros. Yo sí tengo un mensaje que darle a toda la gente que nos está viendo en este momento en casita y es definitivamente no todos los hogares deben tener una mascota, pero todos y cada uno de estos angelitos de cuatro patas merecen tener un hogar. Adopta, esteriliza y apoya. Muchas gracias, doctora.denis.tanguma. Gracias a ustedes y ya saben, doctora.denis.tanguma. Gracias.